Son las cinco de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted, la boda de doña Engracia, que fue una noche a las tres. Pobrecilla, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege don José. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas, cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre.